Hola chicos, aquí les traemos otro nuevo video de Brick Builder O más bien, ya le puse como un juego de construcción de puentes Y... Bien, iniciamos este nuevo juego de que... What the fuck? Les voy a poner en contexto chicos De que primero tenemos que hacer que... Este... Ah bueno, hay un camión que tenemos que hacer que pase, ya puse esto Y ese camión tenemos que hacer que cruce de aquí Oh! Cap Y lo hacemos construyendo puentes Pero vamos a presionar play Y vamos a ver si este puente agarra que es el primero que construí Dije, vamos a ver si funciona No, la verdad yo tengo rato jugando De hecho los voy a adelantar un poquito hasta... Hasta la parte más interesante Voy Bien chicos, estoy llegando al nivel 6 Que es donde realmente me quedé, nivel 6 Eh... Dije, pues vamos a grabar un video de esto Porque me parece muy divertido No saben cuánto tiempo me pasé para pasar el siguiente nivel Porque... Si estaba medio dificilón Pero... Bien Tenemos que hacer que nuestro camión Vaya y acelere Y no caiga y explote Como... Bueno, creo que ahorita no explota O quien sabe Bueno, se explota ahorita Bueno, trataremos de hacer que nuestro camión llegue para otro lado Pero... Tendremos que dar una construcción breve De qué es lo que tenemos que hacer Pero... Obviamente voy a construir todo esto Y... Ahorita me verán cuando ya termine de... De hacer todo esto Van a ver cómo quedó Bien chicos, yo creo que esto sería suficiente para detener al... Al camioncillo Que digamos, vamos a ponerle... Una parte más aquí Y otra que vaya directamente aquí Y yo creo que esto ya sería suficiente para detener al... Al camión Para que no... No se vaya al precipicio Y pueda sobrevivir Si fuera un camión con niños sería más divertido Porque... Este... Madre mía Que... Mira cómo se deshizo todo eso Cuando se ponen rojos Son los lugares más peligrosos O sea que... Fuck No No, no te vayas No Se detente Se detuvo Veamos... Que... En qué nos equivocamos Que... No... Entendí por qué se derrumbó Vamos a poner este aquí Para darle presión Y nos vamos a conectarlos A ver si se puede Este con este Y este con este Este con este Y así A ver, veamos No, 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 no Vente por abajo Cabo Dios Dios mío ¿Qué es lo que podremos hacer? Vamos a conectar este con este Y este trataremos de Conectarlo aquí en medio Y este en medio Con este Esta es la parte más reforzada Espero que se aguante No me estáis contando, chico No puede ser Veamos A ver qué podemos hacer Para que esto aguante Yo creo que el peso extra de esto Fue el que deshizo todo el juego A ver, junto con este Deshacemos este Obviamente si ya no lo necesitamos Y veamos Fue, chaval Veamos si aguanta Esa es la que me preocupa Porque es la que se está cayendo Se está a punto de caer Digamos No No Chico No, 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 no Pero ¿A poco soy malo construyendo? No puede ser No creo que sea tan malo construyendo A ver, veamos Deshacemos este Deshacemos este Vamos a quitar este Para que no haya peso extra Porque ya vi que no Aguantan Veamos Así estaría bien, ¿no? Ya no se ve todo en rojo No 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 te deshagas No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Uno aquí Y otro acá Para que se aguante, ¿no? No, miren Es que queda Queda colgando ¿Qué podría hacer? Eso es más difícil que Cat Mario A ver, veamos ¿Qué podría hacer? Dios mío, este nivel 6 Sí Me está perjudicando A ver Haciendo este Vamos a hacer este ¿Qué podría hacer? Yo creo que este lo voy a hacer Un poquito más largo A ver Empezó a hacerlo más corto En vez de ¿Qué hice? Vamos a poner este aquí Este acá Pero en vez de hacerlo aquí cerca Vamos a hacerlo un poquito más largo Aquí Acá Ajá Ahí estás Ahí estás ¿Cómo de que no? A ver, veamos Se agarra, se agarra Sí funciona, sí funciona Se aguanta, se aguanta Si llegas No, no, no No Mames, güey ¿Y ahora qué hago? A ver Igual vamos a aplicar la misma aquí Esperemos que se aguante Este Agarra Este Agarramos este Colocamos este con este Este en vez de hacerlo aquí Lo vamos a poner Un poquito Para allá Este aquí Y este aquí Veamos si aguanta Que esperemos que aguante Pero miren Ya no No se ve como que Se fuera a romper Uy, no, 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 no Aguanta Tienes que aguantar Si llegas No, Totores No, Totores No, porque es peso más Es peso extra Llegas, 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 llegas Llegas, 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 llegas Pum Llegamos Completamos el nivel Sexto nivel Que me costó un poco de trabajo Veamos el séptimo nivel Que Madre mía ¿Qué podría hacer? Obviamente tenemos que colocar todo esto aquí arriba Pero eso nos va a servir como bases Lo de aquí abajo Para que esto no se caiga Que Miedo Sería Si yo fuera el constructor real de las cosas en toda la vida Porque si no Hay de ustedes Hay de nosotros Hay de todo mundo Porque Estaríamos en inminente peligro Creo que ya sé que hacer Eso es una ley de la De la constru No me acuerdo de que ley era Yo lo había leído en un librito Lo había leído en un libro de esos Del papelote Museo del niño Hace un montón de tiempo Y todavía me acuerdo La distribución de peso Que si lo hacemos así Lo del peso se distribuía De bonita manera Para que Pudriamos vivir Y pasar este juego Agradablemente Pero parece que este juego a veces no sigue las leyes De la física Así que veamos Seguimos Colocamos esto aquí Otro acá Vamos Eso No manches Cuanto dinero tenía desde el inicio Porque ya tengo cada vez menos A ver Vamos a colocar este aquí Este acá Este aquí Este acá Ahí me llega No, no, no No es cierto No Esas te Aquí no te quiero Que aquí no te quiero Me quedan 10 mil pesos ¿Qué haré? Colocamos este aquí Colocamos este acá Colocamos este acá Y estos últimos Lo colocamos aquí Lo colocamos acá Este lo elevamos Un poquito acá Otro acá Otro lo colocamos aquí Y otro acá Muy bien ¿No seré yo el mejor construyendo puentes? Quizás no Uff Miren, nada de Bueno, sí, olvidenlo Ya hay rojos Iba a decir Nada de rojos Pero Este puente se aguanta Miren, todo esto Todo esto Es imposible que se caiga Mira Le cliqueo y no No se cae nada Ya Séptimo nivel Completado Tanto me costó El sexto Y el séptimo ¿No? Hostia ¿Pero qué es esto? Miren Tenemos unos puntos de referencia Donde nos podamos Acomodar A ver Otra vez Vamos a hacerlo igual Porque no tengo Ni la menor idea De qué más puedo construir Y qué más puedo hacer Ochocientos Mil Ochocientos Mil Ochocientos Bien, bien, bien Ahora lo que vamos a hacer es Pienso que voy a hacer Bueno, aquí y acá A ver si aguanta Está muy divertido Esa estructura Yo creo que se aguanta Es imposible que no aguante Que Hostia, tío No No, 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 no Otra vez, otra vez, otra vez A ver Veamos Vamos a Entonces hacer esto Vamos a deshacer esto Vamos a hacer esto Entonces vamos a hacer este punto Este punto también Este igual Mil doscientos No, mam Ya se acabó No hay más dinero Esperemos que aguante Uf Uf Esperemos que aguante Chicos Esperemos que aguante Utilicé todo mi dinero Y me correrían de un trabajo Si no pudiera conseguir Un puente bien de snowman Pensé que se iba a caer Pensé que se iba a caer Si llegamos, sí Pum Otro nivel más Que no pensé que fuera a completar Pero si le agregaron Otro grado de dificultad Estaría más chido, ¿no? Porque A ver, creo que Podemos inventar Otra manera de hacer otro puente Que creo que sí me va a poder salir Y es de esta manera Miren No seré yo el mejor Construyendo cosas Tal vez no Pero 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 Esperemos que funcione Me tardé un buen rato No sé cuánto tiempo me tardé Enseñando nosas Mamón Uy Piense que sí No No truenes No, se va a tronar Se va a tronar Si pasa rápido No se trona, ¿verdad? No Tronó Lo que me gusta de este juego Es que cuando lo apagas No explota hasta que Le vuelves a entrar Mira A ver Ya reforcé un poquito Ay Ya reforcé un poquito Estas líneas de aquí abajito A ver si funciona Si aguanta Que lo dudo Lo dudo Pero Esperemos que se agarre No mam A ver Acelera Yo creo que si Esperamos antes de que colapse Si llegue No, no llegó No llegó A ver Vamos a ver Que falló en la estructura Que no sé que haya fallado Pero A ver Vamos a colocar este aquí Vamos a colocar otro acá Otro acá Bueno, este no sirve de nada Porque no No me estoy agregando peso extra No me desaspera No me desaspera Hostia Un momento aquí Te meneo Eh Tu acá Ajá Y allí te conecto con este Y puedo hacer que Este conecte con este Y este conecte con este Este con este Este con este Este con este Y esto se ve bien Mamalón Espero que si funcione No, no te voy a sacar No te voy a sacar No te voy a sacar Está marcado todo en rojo Está marcado todo en rojo No, no, no Si aguanta, si aguanta No te quedes atascado Por favor No Rayos ¿Por qué se quedó atascado? A ver Vamos a ver Otro display Acelérale Acelerale Acelerale chofer Acelerale chofer Que las viene persiguiendo La mamá de su mujer Con la escoba de barrer Y la aguja de coser Si llegas Si llegas Si llegas Si llegas No, no, no No te quedes No te quedes No te quedes ¿Ves que se está a punto Que lo de acá? ¿Por qué se cayó? Vamos a intentarlo Una segunda vez Correle, correle, correle Si llegas Es que miren Todo el peso está en esto Oh, bien No conecta De seguro Si llegas Si llegas Acelerale, acelerale Acelerale, acelerale No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué siempre pasa esto Cuando ya voy a llegar? ¿Por qué? A ver Este aquí Este acá Ya con eso, ¿no? No, mamá Creo que lo empeoré más No, creo que lo atoré Creo que una vez atorado Eso ya no se cae Y lo demás Se queda intacto Ustia Pero mira cómo se deshace esto No, 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 no No Bueno Aunque se haya caído Pues No habré dicho que No he hecho caso Ha salido todo conforme el plan A ver, veamos Más Ustia Pero este hielo Me perjudicará A ver Le quitamos un poquito el zoom A ver, veamos Creo que tengo una idea De qué hacer No estoy muy seguro Miren chicos Esto Se me ocurrió este puente A ver si funciona A ver si el hielo No ¿Se aguantará? A ver Vamos Vamos, vamos, vamos Ustia Es que luego todo se pone en rojo Y que luego ya no sé Si se va a caer algo o no No creo que el hielo Afecte mucho A la estructura Pero Boom Vamos Llegamos El problema es Que siempre cuando hay un nivel fácil El siguiente es muy difícil Como Como esto Oiga, no es tan difícil No, no es tan difícil Pero no puedo menear A ver Vamos a quitarle un poquito más el zoom O si le agregamos zoom Podré menearlo O si lo puedo menear Pero Oye, si está fácil Platicamente está fácil El problema es que está un poco más largo Y al estar más largo Es más inestable el puente Pero yo creo que Utilizaremos otra vez nuestra táctica A ver si puedo elevarlo tantito Bien chicos Miren la estructura de este Nuevo edificio Que tiene un montón de W Como si fuera acuario Pero esperemos Que si funcione Y que esta rampilla Funcione Que Pero mira chaval Un edificio Sin fisuras Sin problemas Sin nada No No funcionó Pensé que si iba Creo que voy a tener que hacer todo esto Pensé que si iba a aguantar La La subida Pero parece que el juego No lo registra como subida Les digo Este juego no sigue reglas de la física Esto aquí Y Esto Acá Veamos si esto ya funciona Que se ve que funciona Porque Pues no se ha derrumbado Esperemos que si aguante Y que en la medio camino Se nos destroce Que no 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 puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Si aguanta Aguanta No No te quedes ahí No Súbele 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 Si Hostia You know Me Oh ya cabí todo el juego Niveles Hostia tío Me lo cabí todo Iniciamos en el 1 Pero me salte todo hasta el 6 No manches No manches amigos Nos acabamos todo un juego En un video Ojalá si fueran todas las demás series No manches Bueno amigos Nos vemos hasta la próxima Esto ha sido lo que Esto ha sido Brigette Build 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 Oh Nos vemos Nos vemos hasta la próxima Chicos De Brig Builder O como dijiste Traductor Brice Rider Algo así Nos vemos hasta la próxima Chicos Denle like Compártanlo con tus amigos Nos vemos hasta la próxima Chicos Con más diversión De la buena No mames Ya me lo acabé todo Ya puedo presumir Que sé construir puentes Minecraft me la peló